44 referentes argentinos con distintas ideas políticas pero con una idea en común que es atender a las cuestiones ambientales firmaron un documento que se llama la agenda pendiente ante la crisis climática sobre todo para alertar a los líderes políticos a los líderes gremiales a los empresarios y a la sociedad en todo su conjunto sobre los efectos de la crisis climática hoy en ambiente y medio conversamos con el mentor de este documento no se vayan es biólogo político ambiental y consultor fue director de la fundación vida silvestre argentina presidente de la agencia de protección ambiental del gobierno de la ciudad de buenos aires y secretario de medio ambiente del municipio de pilar moderador de audiencias públicas de importancia nacional hoy conversa con nosotros javier corcuera bueno gracias javier por estar acá en ambiente y medio uno de los mentores o de los autores o de la idea fundamental del documento la agenda pendiente ante la crisis climática donde ya sabemos que han firmado alrededor de 44 me dijiste referentes primero agradecerte por estar acá no por favor y la primera pregunta que tengo por supuesto es porque este documento porque sentimos una diversidad de personas que venimos trabajando hace muchos años en temas ambientales y de diversos colores ideológicos políticos diversas afiliaciones e independientes también sentimos que todavía falta una vuelta de tuerca en la percepción de la dirigencia para entender lo que se viene y lo que se viene es no solamente el problema de la crisis climática y sus impactos en la argentina sino las oportunidades de empleo de generación de riqueza que hay en la argentina si se atienden esos impactos me da la idea un poco lo volamos off digamos afuera de la cámara me da la idea que es transversal a todos los dirigentes políticos nivel nacional provincial intendentes como que los problemas que tenemos en la argentina son tan severos que dejamos esto como bueno para más adelante pero es un problema de hoy también si aunque esos diferentes niveles de jurisdicciones suelen asumir diferente con diferente seriedad algunos problemas te voy a dar un ejemplo áreas protegidas nuestros parques nacionales tienen relativamente una buena historia se habla bien de ellos en el mundo porque porque tenemos un buen sistema de guardaparques porque es muy comprometido ese grupo de gente porque tenemos una cobertura más o menos buena de algunas ecoregiones no de todas pero nuestros parques nacionales si los comparas con los parques provinciales son parís y a un parque provincial si lo comparas con un parque municipal es nueva york que te quiero decir los municipios tienen menos recursos suelen tener muy poca capacidad para poner gente a cuidar en serio las áreas protegidas municipales entonces los mayores desastres con la naturaleza no los vas a ver en un parque nacional sino en un parque municipal probablemente como ocurre hoy no sé con la laguna de rocha o en un parque provincial tenés esos diferentes niveles de jurisdicciones que están en capacidad menor a medida que baja el nivel de jurisdicción de asumir la responsabilidad de mantener en este caso por ejemplo un área protegida en la discusión del texto que lo discutimos entre los 44 firmantes estaba por está por ejemplo fernando ardura que fue vicepresidente de parques nacionales en un gobierno justicialista y fernando enfatizó decía javier tenemos que pedir que haya una vuelta de tuerca al sistema federal de áreas protegidas porque no puede ser que dejemos tan colgado de la galleta a los parques provinciales y los parques municipales tenemos que trabajar el problema de la ley de bosques y su mejor implementación que venimos con una gran deuda en eso el problema del avance de la frontera agropecuaria y el cuidado de las áreas protegidas y de las áreas buffer y tenemos que trabajar el rol de las áreas protegidas municipales y provinciales en ese aspecto y que empiecen a recibir recursos y conocimiento técnico habla de ley de bosques la futura ojalá ley de humedales que está costando tanto no qué es lo que ustedes en este en este documento proponen de alguna manera decimos algo incómodo incómodo incluso para muchos de nuestros amigos amigos y amigas del ambientalismo no estamos diciendo en este documento ley de humedales ya por el contrario lo que estamos diciendo es si hasta ahora ha quedado solamente el eslogan ley de humedales ya que hay abajo porque no sale aprobada esta ley de humedales y en el documento lo que decimos es no sale aprobada porque las provincias mineras se oponen y porque las provincias con muchos humedales como entre ríos corrientes también se oponen lógicamente cuando vas a hablar con un gobernador el gobernador te dice quieres poner un área protegida en el 80 por ciento de mi provincia tan loco entonces hay una diferente discusión hay un debate distinto que plantear con esas provincias para después hacer viable una ley de humedales usar el eslogan ley de humedales ya en la humilde percepción de los 44 firmantes no va a llevar a ningún buen puerto por ahora y ahí estás hablando de las ong que en muchos casos podríamos o podría parecer que es más idealista la propuesta o que es no desarrollo si ambiente lo cual en mi manera de pensar y de ver es imposible no quizás hay que conservar preservar pero también desarrollar como es este trabajo vos has estado en función pública con este idealismo de las ong quizás algunos enoja pero a veces son como demasiado idealistas las ongs y la juventud organizada en organizaciones no gubernamentales es clave que existe y es clave que meta presión incluso contra las ideas que hemos firmado nosotros no tenemos ningún problema en admitir eso son un aporte sano de las nuevas generaciones que marcan que esta agenda es importante que hay que debatirla ahora cuando entramos en el debate más allá de que cumplen un rol y que yo lo celebro lo celebro pero cuando entramos en el debate en el caso por ejemplo de la ley de humedales hay que tratar de involucrar hay que lograr perdón el involucramiento de las provincias que más se oponen hasta ahora o la van a seguir bombardeando pero este tema de desarrollo versus ambiente que a veces se propone no ya no es es una vejez esa dicotomía y si no fíjate porque francia ahora con su presidente recientemente reelecto macrón dice quiero hacer una nación ambientalmente mucho más potente y lo dice en medio de la crisis bélica y de la invasión rusa ucrania en medio de la crisis del gas en europa porque necesita que europa y francia necesita una soberanía mayor energética una independencia mayor esa independencia momentáneamente puede venir porque te vende gas a alguien supongamos que hay gente del gas y del petróleo en argentina diciendo es mi momento hagamos abramos vaca muerta y mandémosla a todos partes bárbaro pero fíjate lo que piensa macrón y lo que piensan muchos europeos eso puede ser momentáneo el después después es con solares con eólica el después es con biomasa con geotérmica el después es lo que están haciendo los ingleses en el mar de escocia con la energía de las solas el después es un montón de cosas que no vemos hoy y porque no se ven en la argentina bueno la argentina en primer lugar están muy lejos del resto del mundo somos un rinconcito que nadie mira entonces acá nos podemos dar el gusto de ponernos viejos con discursos que creemos que se mantienen jóvenes pero nosotros tenemos toda la potencialidad de la energía limpia si todo el país tiene la gran potencialidad es más se ve digamos hay un elemento concreto que planteamos en el documento y es el problema de los subsidios a los combustibles fósiles mientras se mantengan tan fuertes subsidios que nos pagamos bollo y el que mira por la tele a través de nuestros impuestos está bancando al petróleo y al gas esos enormes subsidios con que bancamos al petróleo y al gas hacen que sea aparentemente barato el petróleo del gas que no lo es y en eso la energía solar y la eólica pese a que han crecido mucho en las últimas décadas en la argentina no van a poder competir ahora si vos le sacas ese precio ficticio al petróleo y le sinceras el precio a la nafta vas a ver cómo empieza a ser competitiva mucho más competitiva las energías limpias en la argentina en este momento están indefensas ante semejante protección que le da el estado al petróleo y al gas que le viene dando desde hace muchas décadas décadas por eso también lo que planteamos en el documento es que esto no pasa por un mal manejo político coyuntural del momento por un malo un buen gobierno quienes firmamos que pertenecemos insisto a todo el espectro político e ideológico estamos diciéndole a la dirigencia política en vez de profundizar la grieta en este tema miren los nuevos negocios que se vienen miren los millones de empleos y miren quién lo dice porque si dijéramos bueno greenpeace dice que va a haber más empleos en el futuro es una cosa pero es el foro de davos que reúne a los principales actores económicos y empresarios del mundo el que está diciendo para el 2035 puede llegar a haber 300 millones de empleos más nada más que en la transición energéticas y energías limpias es la cámara de reciclado del plástico en la argentina la que dice si hoy reciclamos más tengo una capacidad ociosa de 60 por ciento dice la cámara es decir que ya tenemos la máquina y todo listo pero no estamos recibiendo plástico suficiente para reciclar y seguimos tirando un montón de plástico al relleno sanitario generaríamos tantos miles de empleo más hay hoy en día hay una discusión que hay que instalar entre ambiente cuidado ambiental generador de empleos esa es la discusión que queremos que vale la pena instalar también decimos algo sobre la minería y lo que planteamos sobre la minería es que va a seguir siendo demonizada especialmente por la juventud si no cambia de hábitos claro y creemos que es muy importante que esos hábitos general más transparencia mayor ordenamiento del territorio mayor participación pública esos cambios de hábitos van a ser claves para una actividad que necesitamos porque minerales tenés en la cámara que está firmando en el celular de cada uno de nosotros en nuestra ropa o sea o no eliminamos los minerales o seguimos dependiendo de que haya minería javier como siempre un gustazo no un placer ustedes nosotros seguimos con más ambiente y medio acá con javier y vamos a ir charlando porque esto da para mucho más gracias